... Sí, esto es un proyecto de varios años atrás que tomamos la iniciativa. Hace unos 4 o 5 años atrás contratamos una empresa que desmanteló todo lo que es la parte de silos, de balanza, de oficinas, de galpones. Y bueno, en esta parte del proyecto toca limpiar, remodelar, sacar esta empresa de aquí de Amstron, estuvo extrayendo unos conos, los conos subterráneos de los silos, y bueno, y ahora como verán ustedes, está en el proceso de demolición, de hacer más chicos los pedazos de escombros como para reutilizarlos. Estos mismos escombros estarían igualmente quedando aquí dentro del predio, ¿no? Sí, esto es escombro en una charla que tuvimos con esta persona de la empresa, con Rodrigo, de llegar, llegamos a un acuerdo en que ellos dejaban el escombro acá porque como verán es mucho, bastante, y es muy complicado trasladarlo y llevarlo a algún lugar. Primero por la distancia, segundo por el lugar que hay que hacer, que fabricar y tercero porque, bueno, no hay camiones, no hay transporte que pueda llevar estos semejantes bloques porque, bueno, los rompen todos. Y el trato fue, ellos lo dejaban acá, consiguieron ese accesorio para la retro, esa muela que va en la punta, que lo muele, y una vez que está todo molido, él ya está, yo hablé con él ayer, antes de ayer, y él ya casi lo tiene ubicado al material para, bueno, para reutilizarlo como mejorado, como para hacer hormigón. Así que, bueno, ni bien esté todo molido, eso se va a ir vendiendo por cuenta de él, eso corre por cuenta de él. De alguna forma sería reanudar las actividades y limpiar el predio, entonces. Sí, sí, ese es un objetivo que tuvimos, un proyecto, una idea que tuvimos hace muchos años, de, bueno, sacar todo este material y toda esta planta obsoleta que no hacía más que juntar mugre, está ubicada en el centro, prácticamente del pueblo, no era una buena imagen, no daba una buena imagen, un buen aspecto, así que, bueno, como medida primordial, desarmar todo, vender, llevar, como chatarra, como lo que sea, pero dejar el predio limpio, como se ve, y, bueno, nivelarlo, eso corre por cuenta acá de la empresa, y lotearlo, el día de mañana lotearlo o ver las distintas ideas que se van sucediendo para ver qué se hace con esto, si un edificio, si se lotea, si se vende tal cual como está, eso se verá más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!